Es para mí En verdad, un gran honor poder saludarlos y compartir con todos ustedes en esta noche, porque hoy, como muchos de ustedes saben, se celebra la gala de premiación del 13º Festival Internacional de Cine y Comunicación de los Pueblos Indígenas FICMAYA, Guatemala 2018, por la memoria, la vida y el territorio, que la Coordinadora Latinoamericana de Cine y Comunicación de los Pueblos Indígenas, CLACP, celebra cada dos años. Así que queremos darles la más cordial bienvenida, pónganse cómodas, pónganse cómodos, que nos espera una noche de cine, una noche de reconocimiento, una noche de alegría y una noche de celebración. A trabajos y obras destacadas, realizadas por cineastas, documentalistas, colectivos de Guatemala, Mesoamérica y el mundo. Nuestros pueblos tienen diversas formas de manifestar y manifestarse. El cine y la comunicación es uno de ellos, y creemos profundamente que a través de las imágenes y sonidos, incidimos en la sociedad para alcanzar un mundo más justo, digno y equitativo. A través del cine y la comunicación propia, denunciamos de igual modo todo aquello que vulnere nuestros derechos como individuos, colectivos, comunidades y como pueblos indígenas que somos. A través del cine y la comunicación propia, defendemos nuestra identidad y promovemos nuestra cultura, historia y memoria. A través del cine y la comunicación propia, defendemos nuestras tierras y territorios y denunciamos categóricamente el despojo y desalojo que sufrimos de ella por las grandes empresas mineras y siembras de monocultivo. En ese sentido, reiteramos nuestro compromiso por el cine y la comunicación de nuestros pueblos, por la memoria, la vida y el territorio. A través del cine y la comunicación propia, defendemos nuestra identidad y promovemos nuestra identidad y promovemos nuestra identidad. A través del cine y la comunicación propia, defendemos nuestra identidad y promovemos nuestra identidad y promovemos nuestra identidad. A través del cine y la comunicación propia, defendemos nuestra identidad y promovemos nuestra identidad y promovemos nuestra identidad y promovemos nuestra identidad. A través del cine y la comunicación propia, defendemos nuestra identidad y promovemos nuestra identidad y promovemos nuestra identidad y promovemos nuestra identidad. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias con todo el corazón. Creemos que el cine y la comunicación propia, defendemos nuestra identidad y promovemos nuestra identidad y promovemos nuestra identidad y promovemos nuestra identidad. Así que los esperamos de aquí en tres años para que podamos seguir construyendo la memoria y la resistencia por la vida, por el territorio, por los guaguas, por las mujeres, por los mayores, por los mayores, por todos los espíritus, por todos los mihuens de la Pachamama que nos abrazan y nos cobijan. Y que nos obligan y nos hacen ratificar este compromiso de seguir haciendo lo que hacemos, de seguir diciendo y haciendo con la palabra, con el cine y con el audiovisual. Gracias.